Hola, ¿qué tal? Los saludo con muchísimo gusto. Yo soy Ethel Soriano. Gracias, gracias por acompañarme aquí en Bien y Saludable. Hoy vamos a hablar de un tema que es de mucho interés y es acerca del virus del papiloma humano. Déjeme comentarle que el cáncer cérvico-uterino es la segunda causa de muerte por cáncer en mujeres en edad reproductiva. Pues cada, escuche esto, cada dos horas muere una mujer por esta causa. Este cáncer es causado por la infección de transmisión sexual persistente del virus del papiloma humano de alto riesgo, porque hay muchos virus y no todos son de alto riesgo. Y bueno, es el de los más comunes en la población. Hasta el 50% de las mujeres sexualmente activas están infectadas con algún tipo de BPH, que es el virus de papiloma. Pero aquí algo importante es que no siempre han iniciado una vida sexual. Igual todos, dependen los virus, porque hay de repente que tienen un diagnóstico de una pequeñita que tiene virus de papiloma y eso no significa que sea a través de transmisión sexual, para que no empiece a pensar cosas que no son. Y para esto, para hablar de esto, quiero darle la bienvenida al doctor Rogelio Aguado Pérez. Él es ginecólogo y bastetra del Hospital Ángeles Pedregal y miembro de la Mesa Directiva del Colegio Mexicano de Ginecólogos dedicados a la colposcopía. ¿Cómo estás, querido Rogelio? Muchas gracias, Etel. Te agradezco la atención y el tiempo que brindas para poder platicar sobre este tema tan importante para todos nosotros, para nuestras mujeres y el público en general. Me gustaría que nos dijeras, hablar del virus del papiloma humano, ¿cuántos hay? Porque creo que hay muchísisísimos. Bueno, sí, de hecho, hay muchos. Como tú bien dijiste, fue una introducción excelente. Ya no quería que siguieras, porque dije, me van a hablar. Hay más de 200 tipos de BPH. Pero, y de hecho, como tú bien dijiste, hay virus buenos y malos. De estos 200 tipos, aproximadamente 30 son los más importantes que tienen relación con el ser humano. Y de estos, 14 son de los más importantes que los podemos dividir en bajo riesgo y alto riesgo. Bajo riesgo para lesión precancerígena o alto riesgo para lesión precancerígena y que evolucione a cáncer. Entonces, aproximadamente más de 200 de estos 30 importantes y 14 de los más importantes que nos pueden dar riesgo para lesión cancerígena. ¿Cuál de los virus del papiloma humano, que comentábamos que hay muchos, cuál es el más común? Porque no siempre una persona que tiene virus del papiloma es el de alto riesgo. Que, ojo, sí es algo de cuidado y que hay que tratarlo con expertos. Y vamos a hablar de la colposcopía. Pero dime un poquito cómo está el tema en índice de frecuencia. Ok. Los más frecuentes aquí son cuatro los más frecuentes. De hecho, es seis y vamos a nombrarlos por números, ¿no? Es una forma de poder identificar a Pepito, a Juanito y a Paulito. Sí. En este caso es por números. Seis y once son los más comunes de bajo riesgo. Dieciséis y dieciocho son los más comunes de alto riesgo, ¿no? Y de ahí vienen otros más comunes de alto riesgo, en los que sería el treinta y uno, el treinta y tres, cuarenta y cinco, cincuenta y dos y cincuenta y ocho, que son los más frecuentes que podríamos encontrar. Entonces, para que la gente tenga la información adecuada de los médicos especialistas, de los que saben de esto, que cuando hay una infección por virus del papiloma humano no siempre es de alto riesgo y no siempre es precursor del cáncer. Sí hay virus de papiloma, como dijimos, estos doscientos, estos números que nos comentabas que era el seis, ¿o cuál era? Ya se me olvidaba. Seis y once bajo riesgo, dieciséis y dieciocho alto riesgo. Esos cuatro, digamos, son los más importantes, al menos a nivel mundial. Y ya después vienen otros tantos, treinta y uno, treinta y tres, cuarenta y cinco, cincuenta y dos y cincuenta y ocho. Ok, ahora. Y esos son los más comunes. Y digamos que los más importantes, sí. Que qué bueno saber eso. ¿Cómo se transmite el virus de papiloma humano? Ok. De hecho, haciendo alusión a lo que comentabas, efectivamente, hablar de BPH no es hablar de promiscuidad, no es hablar necesariamente de transmisión sexual, porque uno dice BPH, no, hombre, eres un promiscuo. No, no es cierto. En el noventa y nueve por ciento de las veces, y eso no digo yo, hay medicina basada en evidencias, es cierto que el virus del papiloma humano se adquiere por contacto sexual. De hecho, en una de las cifras que tú comentabas, en el dos mil diez, la Organización Mundial de la Salud decía que el ochenta por ciento de la población mundial íbamos a tener BPH, que hayamos tenido al menos una pareja sexual. Porque si esa pareja sexual tenía contacto con otras personas, pues podríamos tener riesgo de. Y el hecho de tener una pareja sexual, no, obviamente no es promiscuo. Entonces, eso, que quede claro, sí, la mayoría de las veces, diferentes autores, noventa y cinco, noventa y nueve por cierto, contacto sexual. Pero pueden ocasiones, y eso también está demostrado, que podemos llegar a tener BPH subungual, y si en eso. En las uñas, abajo de las uñas. En las unas, abajo de las uñas, perdón, efectivamente, abajo de las uñas. No te preocupes, yo soy tu traductora simultánea. No, voy a tratar de decirlo más, pero bueno, y si de ahí llegamos a tener contacto en el área genital, porque una forma de transmisión es que el BPH atraviese esa membrana de tejido, llegue a células que pueden hacer replicación, es como se da la lesión, la infección y la lesión. Entonces, una forma de transmisión principal, sí es la relación sexual, pero no significa que sea la única. Y mucho ojo, una cosa es infección, otra cosa es lesión y otra cosa es cáncer. Esto, digamos que responde la pregunta de que el hecho de tener BPH no significa que te va a dar cáncer. Eso, que quede muy claro. Seguimos aquí en Bien y Saludable y estamos hablando de virus de papiloma humano. Y esto es bien importante porque hay muchos mitos, ¿no, doctor? Que yo creo que es importante que la gente lo sepa y te agradezco mucho, doctor Rogelio Aguado Pérez, ginecops tetra, que también nos hables de la colposcopía, ese es un tema. Pero empecemos por los mitos. Hablamos ya uno que no siempre es por transmisión sexual, que puede haber una pequeñita que tal vez se infectó por otras cosas, no por una cuestión de sexualidad, pues llamarlo así. Entonces, no se vaya por esa información, ¿no? Sí, efectivamente, no necesariamente tiene que haber una situación, insisto, sexual, ni tampoco de promiscuidad para que se piense en que por ese medio fue la vía de infección. Eso es importante aclararlo. Y solo dos de todos estos 200 son de alto riesgo, que eso también es importante que lo sepa, los más, ¿sí, no? Bueno, los dos son los más comunes de alto riesgo, que dijimos que es 16 y 18, pero son 14 más o menos los que son de más riesgo para que éstas puedan llegar a tener lesiones precancerígenas que evolucionen a un cáncer. Acuérdate que decimos infección, lesión. Infección, lesión y cáncer. ¿Los más frecuentes podríamos decir, Doc? 14, de estos 14, los más comunes, te voy a decir que estos son los 9, que incluso hay una vacuna para estos, pero es 16, 18, 31, 33, 45, 52 y 58 virus de alto riesgo, bajo riesgo, 6 y 11. Ok. Ahora, hablas de la vacuna, que yo creo que es importante. ¿Desde cuándo estas vacunas van con los de alto riesgo, me imagino? ¿Desde cuándo sería lo apropiado para vacunar a nuestras niñas y niños? Porque también los niños lo pueden transmitir. Sí, aquí es un tema increíble. Desde el 2006 surgieron este tipo de vacunas. De hecho, actualmente a nivel mundial hay aproximadamente como 6 vacunas. Aquí en México, ahorita, por el momento, nada más contamos con una vacuna que le llamamos tetravalente, o sea, para cuatro tipos de virus, 6, 11, 16 y 18. Lo que tú comentas es muy cierto. Anteriormente también se pensaba que solamente la mujer transmitía el virus al hombre, ¿no? Pero bueno, esto ya es otro de los tantos mitos. Esto no es cierto. Oh, perdón, el hombre transmitía a la mujer. Y esto se ha visto que no. No el hombre es el que lo transmite. La mujer también lo puede transmitir. Pero a un hombre. Pero también a un hombre. Claro, a un hombre. Claro, o sea, esto es importante. En una relación heterosexual, un hombre puede transmitirlo a una mujer y una mujer lo puede transmitir a un hombre. No es exclusivo nada más de género. Igualmente se puede transmitir de hombre a hombre y de mujer a mujer. Esa es mi pregunta en relación a la vacuna, Doc. Por eso preguntaba, ¿la vacuna se la deben de poner solo las niñas o también los niños? No, en un principio la vacuna estaba nada más enfocada a niñas. ¿Pero por qué eso? Porque no había estudios clínicos serios si lo podía aceptar. Actualmente ya está validado que tanto a hombres como a mujeres, niños y niñas. Y esto a partir de los 10 años en adelante. Ok, entonces eso es lo indicado. ¿La persona que la puede aplicar es el ginecólogo, el médico de primer contacto? ¿O dónde se busca esta vacuna del virus de papiloma? Médicos de primer contacto, pediatras, ginecólogos. De hecho, tenemos acceso precisamente a esta vacuna. De hecho, en un principio la dosis era de tres dosis. La inicial, dos meses, seis meses. Entonces, actualmente se ha visto que en menos de 14 años es la inicial de los seis meses y después de los 14 años es inicial, dos meses y seis meses. O sea, tres dosis. Y bueno, la persona indicada habitualmente es un pediatra. Si estamos hablando de niños, hablamos de 10 años. O bien de un ginecólogo, cuando hablamos ya de mujeres de más de 16 años en adelante. ¿Que se puede poner en cualquier edad, Doc? O sea, si de niña no te la pusieron, ¿te lo puedes poner en cualquier edad? Sí. De hecho, en un principio cuando salió la vacuna, la vacuna nada más estaba enfocada principalmente en aquellas mujeres que no habían tenido relaciones sexuales. Pues esto obviamente sería nada más niños. Después, en aquellas mujeres que tenían relaciones sexuales pero no tenían virus. Pues esto era difícil saber. Y ya después, inclusive hasta había un límite de edad, 96 años. Entonces, contestando tu pregunta, si actualmente la vacuna es para todo el mundo, hombres y mujeres, niños y niñas, independientemente, sí, hombres y mujeres, niños y niñas, independientemente en este caso que hayan ya iniciado una vida sexual e incluso independientemente que ya se les haya detectado previamente alguna infección por alguno de estos tipos de virus. Que justo estás comentando algo importante. ¿Cómo saber si tenemos una infección de virus de papiloma humano? A veces las lesiones son adentro de la vagina. Y entonces, en hombres, ¿cómo lo podemos ver? Y en mujeres, ¿qué síntomas, qué signos podríamos ver que tenemos una infección por virus? Ok, acuérdate que dijimos que había infección, lesión. Lesión, cáncer. Y cáncer, ¿no? En algunos, de alto riesgo. En alto riesgo. La infección es asintomática. Realmente tú no puedes identificar si tienes o no una infección por el virus porque no da síntomas, ni en hombres ni mujeres. Y uno de los síntomas que pudiera dar habitualmente son con los virus de bajo riesgo, porque estos son los que causan lesiones tipo verrugas. Lesiones que les llamamos nosotros condilonas. Cuando son visibles, en el caso de los hombres, que puede ser en el área genital, estamos hablando, pues, pene, glández, crótico, que es el área genital del hombre, o bien en la región pulvar, que es en el caso de las mujeres, si vemos estas lesiones que les llamamos condilonas, que son verrugas, pues ahí pudiéramos tener una sintomatología, porque nos está saliendo esa verrugula, la estamos viendo. Sin embargo, también puede haber, en el caso de las mujeres, este tipo de lesiones, no nada más en la región vulvar o en la región perineal, que es entre la región de la vulva y el anólogo. Podemos tener verrugas en vagina o incluso a nivel cervical, que esas solamente se pudieran detectar con una revisión ginecológica. Bueno, eso es en cuanto a la sintomatología. Realmente no hay síntomas. ¿Cómo poder detectar cuando tenemos lesiones? Bueno, ya las vimos, las verrugas son clínicamente visibles, o sea, se ven a simple vista. A veces, si son muy chiquitas, sí se requerirá búscalas intencionalmente. Y si no, entonces ahora viene para la lesión, por así lo que sería el papá nicolado y la colposcopía. Aquí yo creo que es importante mencionar, Doc, justo lo que está comentando. Por eso es tan importante las visitas continuas con nuestro médico, con nuestro ginecólogo, no nada más cuando tenemos algún problema, no nada más cuando queremos tener un bebé, sino también para estarnos checando si no tenemos una lesión, que fue, una cosa es la infección que es asintomática, ya una lesión y después poderla atacar adecuadamente, sea de alto o bajo riesgo, pero hay que verlo con nuestro médico tratante. Seguimos aquí en Bien y Saludable y estoy platicando con el doctor Rogelio Aguado acerca del virus de papiloma humano. Bueno, lo que sí, lo que no, que no tenga información equivocada y eso es bien importante. Comentábamos, Doc, acerca del papá nicolado y la colposcopía, que es importantísimo tener estas visitas médicas, no nada más cuando pensamos tener hijos. Hay que, desde, yo creo que eso es parte de lo que siempre he hablado con la doctora Elsa Díaz, que le mandamos un gran abrazo, la primera consulta al ginecólogo. Excelente amiga. Y eso, claro, y es importante que la gente lo sepa. ¿Cuándo es adecuado empezarse a checar? De hecho, el chequeo debe ser año con año, independientemente de cualquier cosa. Siempre tenemos que tener un chequeo anual. El ginecólogo habitualmente pasa ya a mucha de nosotros cuando ya la mujer pasa a una edad prácticamente madura, 18, 20 años en adelante. Y no nada más para cuestiones de papá nicolado, sino para, inclusive, checar si hay alguna cuestión adecuada a nivel de genitales o a nivel de glándula mamar. Aproximadamente en ese grupo de edad, en adelante, ya un chequeo anual es conveniente. Ok, entonces, es un chequeo anual y ya depende lo que el doctor diga, es cuando se tiene que repetir, ya sea cada seis meses o cada año. Definitivamente, al menos mínimo cada año hacer su chequeo anual, no nada más ginecológico, sino también oftalmológico, dental, en fin. Pero en este caso, ya el ginecólogo determinará cuándo poder empezar a hacer los chequeos con un papá nicolado o un estudio colposcópico, aunque ya hay normas bien establecidas, que es a partir de los 21 años o después de tres años de haber iniciado la vida sexual. Ok, la colposcopía. El papá nicolado, sabemos que toman una muestra de nuestro tejido en el cérvix, pero ¿cuál es la diferencia de la colposcopía? Es enorme. El papá nicolado es raspar parte de tejido para obtener células y la colposcopía es como ver con un microscopio enorme, pero el tejido agrandado, se ponen unas soluciones y unos filtros de luz para poder identificar el área que en ese momento estamos detectando como anormal. En ocasiones, podemos raspar una parte y ver células que están bien, pero la colposcopía identifica un área mayor y ya puede identificar áreas con una lesión o prelesión cancerígena. De ahí, tendríamos que pasar a tomar una biopsia. O sea, la colposcopía nos guía en dónde hay un área que sugiere una lesión y esa área poder tomarla para estudio. Es una diferencia. Es una maravilla. O sea, como que nos anticipa un paso. En vez de tomar el tejido, mandarlo a analizar, después regresar, como el papá nicolado, que también es muy útil, por favor. Pero la colposcopía como que nos ahorra un paso porque se puede ahí mismo, algo que te dice, aquí hay algo que no está bien, poder tomar una biopsia en el momento. Así es. Ahora, uno no sustituye al otro, se complementa. Estos estudios, insisto, son muy útiles para detectar cuando ya hay una lesión. Pero si queremos identificar el virus, esto no nos va a servir. Para esto hay otro tipo de estudios. Actualmente, ya muchos sabemos de la PCR. Es un tipo de estudio PCR que se hace igual, pero para una identificación de estos tipos. Con los BPH se identifica a través de una muestra de PCR especial para BPH. Ah, que eso es bien importante. La lesión se identifica a través del papá nicolado y la colposcopía, ¿no? Y lo confirmamos con un estudio de biopsia. Por eso decía, una cosa es infección, digamos, es un estudio de PCR, lesión, un estudio de papá nicolado, colposcopía y biopsia, y lo confirmamos precisamente con la biopsia. Qué maravilla, doctor. Sí, es que aquí se nos va el tiempo siempre corriendo, pero es importante dejar este mensaje a todos de que, por favor, vayan a hacerse su papá nicolado y si lo pueden complementar con la colposcopía, con médicos especializados, porque estamos hablando de que podríamos atacar una lesión antes de que sea precursora del cáncer, que es una de las principales causas de muerte en las mujeres en nuestro país. Yo te agradezco muchísimo, doctor Rogelio Aguado. Gracias. Gracias por acompañarnos aquí en Bien y Saludable. Al contrario, muchas gracias a ti por tu tiempo. Un placer. Muchísimas gracias. Gracias a todos los que nos escuchan y nos ven. Gracias de corazón. Y por favor, por favor, si quieres estar bien y saludable, cuídese. Gracias.